Mediante un comunicado del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP anunció que se abstiene de continuar todo trámite en el caso de concurso de licitación que realizó el municipio de Guayaquil para la recolección de basura y que fue adjudicado al consorcio Urbaceo. CERCOP señaló que fue notificado por el juez Lenine Piralot de la unidad judicial de la familia Mujer, Niñez y Adolescencia para que suspenda todos los efectos jurídicos dirigidos al cabildo por este tema. La entidad estatal había resuelto suspender el proceso de contratación hasta que el municipio haga aclaraciones sobre la adjudicación a Urbaceo. Al respecto se pronunció la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. Yo no opino sobre la justicia, ni sobre lo que haga una u otra empresa. A mí lo único que me interesa es Guayaquil. Y Guayaquil debe tener primero su servicio de recolección de basura a tiempo y el más barato para no subirle la tasa de recolección a la gente. De eso se trata. ¿La pelea se convocará a otro entonces? No, 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 ese no es el trámite. El trámite es que el CERCOP apele y que el CERCOP explique. Ese es el trámite. Y yo como alcaldesa de Guayaquil estaré pendiente de que el trámite sea rápido y eficiente porque Guayaquil no puede esperar con el servicio de recolección de basura.